Quiero darles la bienvenida a este nuestro evento o webinar, uno de los que vamos a hacer, o lo que hemos hecho en este mes de abril. Y además de darle la bienvenida a todos, quiero contarles unas cosas que son bastante importantes para nosotros en SADEA, relacionadas con uno que nos sigan en nuestras redes sociales, en SADEA, en Instagram, SADEA-1, en SADEA en Facebook, y en el canal de YouTube de SADEA Académico, donde es el repositorio de todos los actividades académicas y los congresos en los que participan todos ustedes y que queremos que nos sigan apoyando y que estén ahí conectados con todos nosotros. Además, en la página web, que les recuerdo este año, cumplimos en SADEA 75 años, entonces la idea es seguir, tener un año bien chévere, tener una celebración del Día Anastesiólogo bien chévere, un congreso nacido en seno, y ya les contaré un poco más de los próximos congresos y eventos que tenemos pendientes. Por aquí también les dejo los teléfonos de contacto de Andreina y de Viviana por si cualquier cosa necesiten con ellas. Dale, Andre. Por supuesto, agradecerles a la industria que nos apoya con los eventos académicos que hacemos. Además, queremos que ellos son parte importante de nuestro quehacer y son actores, son demasiado importantes para nosotros, entonces por aquí es muy importante agradecerles también a ellos la participación y el apoyo para SADEA en estos eventos académicos y en este caso gremiales que nos ocupan. Dale, Andre. Recordarles entonces que para SADEA existen los fondos, los hemos venido creciendo, ahorita les tengo un poquito más de novedades, pero este es el fondo de solidaridad por imprevistos, especialmente por incapacidades. En la página encuentran, o si no, con Andreina, con Viviana, con Ángeli, las condiciones necesarias para poder acceder a ellos, pero si nos incapacitamos, de parte de SADEA puede existir la posibilidad siempre y cuando se cumplan los requisitos en un auxilio económico. Y acá estamos estrenando recientemente este fondo de educación, hicimos una modificación en el fondo de educación y ahora estamos dando apoyo para la ejecución de proyectos de investigación, hasta dos salarios mínimos, estamos también dando apoyo a los trabajos de investigación para la presentación en congresos y también en congresos internacionales, nacionales e internacionales, cambia un poco el monto, pero la idea es que como sociedad es muy importante para nosotros fomentar la investigación y en ese orden de ideas creemos que, como Junta Directiva, que es muy importante que se destinen recursos para ello. Además del apoyo en presentaciones en congresos, porque tiene algunos requisitos, pero siempre y cuando se cumplan los requisitos, si yo como conferencista voy a representar a SADEA en una charla en el exterior, por fuera del país, puedo acceder a esos beneficios también. Adelante. Bueno, ya muy pronto, muy pronto le tenemos a esto cara, le tenemos carátula, pero les cuento que desde el año 2013 en SADEA nos hacíamos congreso destinado o como tema principal, como eje temático de la vía aérea. Entonces, es el gran congreso del año, todos lo son, pero le estamos apostando mucho. Vamos a hacer un congreso, un congreso taller, tiene un componente práctico cercano al 100%. El próximo 30 y 31 de agosto lo vamos a hacer del Dan Carton. Además, créanme que queremos que se sientan muy bien atendidos. Va a ser un espacio de aprendizaje supremamente bueno. Ya estamos confirmando los expositores internacionales. O sea que creo que va a ser un congreso bastante provechoso para que se agenden, bloqueen esos momentos y para que nos acompañen. Adelante. Y les recuerdo el contacto de Angeli. Angeli es la gestora gremial de SADEA y está apoyándonos a todos por el proceso de recertificación. Además, del proceso de recertificación, ahora tenemos de parte de SADEA una nueva beneficio y es que una vez termine mi proceso de recertificación, hay un dinero que yo tengo que cancelar para poder que se formalice el trámite. Y ahora SCARE con un nuevo beneficio está asumiendo el costo de este proceso de recertificación ante el CAMEC. Entonces, por aquí les dejamos también esta pieza publicitaria que son todos los beneficios de SCARE. Muy bien, entonces, quiero brevemente presentarles a nuestro expositor. Por aquí lo hemos tenido un par de veces en SADEA. El doctor Néstor Gómez, el doctor Néstor es un rockstar de las exposiciones. Es demasiado entretenido escucharlo, no solamente, sino que tiene un conocimiento técnico muy amplio sobre muchos de los temas que para nosotros son fundamentales. Lo tuvimos, nos estuvo acompañando el año pasado cuando hablamos de, estábamos hablando en ese momento de reforma a la salud. Y la idea es que esta vez nos acompañe con un tema muy interesante. Ya les cuento el nombre de su charla, pero sobre todo que además podemos preguntar cosas porque me estuvo contando, ha estado trabajando mucho en todo lo reciente que ha pasado y puede que nos ponga unos de un update de lo más reciente relacionado con manuales tarifarios, con situación en salud y todo lo que nos está preocupando a nosotros, tanto referente a la salud y a nuestro, o sea, el talento humano y salud, que es en este momento también lo que nos congrega. El doctor Néstor Gómez, ese es el gerente de Core Abogados, empresa del grupo SCARE. Es abogado, magíster en responsabilidad contractual y del Estado, y es especialista en economía, tiene experiencia adquirida en la rama judicial, en cargos de oficial mayor y auxiliar del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. El doctor Néstor, como les dije, es supremamente ameno tenerlo por aquí y escuchar sus charlas. Entonces, hoy nos va a estar acompañando con este, pues para nosotros es preocupante y no estamos exentos de que nos suceda un evento adverso y no estamos claros en qué es lo que deberíamos hacer, cómo comunicarlo, cómo abordarlo. Entonces, creo que muy a lugar y pues doy la bienvenida en ese orden de ideas, sin más carreta, al doctor Néstor y abro los micrófonos, cierro los míos. Doctor, muy buenas noches, bienvenido y bienvenidos a todos a su charla. Muchas gracias. Doctor Lucas, buenas noches, buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy. Voy a compartir pantalla, por favor, me confirman que la puedan ver, para que puedan ver la presentación. Y si me confirman... Listo, ahí se está viendo. Listo, perfecto. Bueno, doctor Lucas, Azadía, nuevamente muchas gracias por la invitación. Espero de verdad estar al tanto de las expectativas que esta charla en particular pueda generar, sobre todo con respecto al tema, ¿no? Que es un tema que escapa un poco a los abordajes tradicionales que uno espera escuchar de un abogado en particular, porque si bien de alguna manera ponemos atención sobre el nombre de la charla aparte, esto tiene que ver con una forma de comunicarse, con un propósito fundamental y es alcanzar una resolución óptima del conflicto, ¿no? Cuando los abogados estamos entrenados en aumentar y escalar los conflictos, esta charla está pensada en disminuir y desescalar un conflicto potencial que puede existir, ¿no?, ante la presentación de un evento adverso. Y esto, por supuesto, tiene un contexto. Esto se llama comunicación y resolución óptima de conflictos en la prestación de los servicios y está basado, para todos los que estén interesados en ahondar con el tema, en una metodología expuesta por la HRQ que se llama CANDOR, que básicamente traduce como Communication Optimal Resolution, que es básicamente una metodología pensada en crear una concatenación deliberada de actuaciones, todas dirigidas a buscar la mejor forma de comunicar la presentación del evento adverso de cara a disminuir y desescalar los conflictos potenciales que puedan existir entre el talento humano en salud, el prestador, los aseguradores y el paciente, por supuesto. Debo decir, por supuesto, que esto inicia con un contexto muy particular y es una primera aproximación a algo que es bastante más complejo que es la implementación de todo el programa. Lo que queremos y lo que quisimos hacer desde las CARES para poder montar, digamos, como propósito para montar esta primera aproximación era mostrar que en el contexto existe una metodología para esto, que realmente la comunicación del evento adverso debería responder era una actuación deliberada, debidamente organizada y no, digamos, a la ejecución espontánea, de quienes de alguna manera desafortunadamente se ven inmersos en la presentación de un evento adverso. ¿Qué pasa, digamos, con esto? Y es parte de lo que la HRQ traza. Ahí yo tuve la precaución de demostrar la cita, sobre todo para quienes quieran consultar las fuentes de la información que traemos a colación en esta oportunidad con el propósito de que puedan profundizar en ella, pero lo cierto es que esto tiene un contexto. Ese contexto básicamente se basa en tres puntos. Lo primero es que, no obstante, la ejecución de iniciativas enfocadas en la seguridad del paciente, los daños en los pacientes derivados de la atención asistencial siguen sucediendo frecuentemente. Eso es una realidad, digamos. Nadie, a pesar de que seguimos insistiendo en el hecho de que en efecto hay riesgos que son inherentes a los procedimientos, lo cierto es que cada vez la incidencia de eventos adverso prevenible pues sigue siendo una preocupación de cara a la implementación de las políticas de seguridad y de cara a algo que a nosotros en particular nos importa mucho que tiene que ver con el hecho de garantizar que ustedes tengan un entorno jurídicamente seguro de ejercicio. El segundo ítem que se valoró en este contexto que justifica por qué estamos hablando de esto hoy tiene que ver con que hay un progreso limitado en el mejoramiento de la calidad y la seguridad que puede explicarse por nuestra escasa capacidad para aprender de las fallas de la atención. Y esto es multifactorial. La razón por la que no somos capaces de implementar un sistema de mejoramiento continuo que responda en tiempo real a la presentación de los eventos adversos tiene mucho que ver con una gran cantidad de razones que hace difícil para el prestador y para el profesional detectar el evento adverso, identificar su causa y poderla corregir, ¿no? Que es algo que tiene mucho que ver con incluyendo dentro de eso los sistemas altamente punitivos que en Colombia existen frente al reconocimiento por ejemplo del error humano. Lo tercero tiene que ver con que la respuesta de las instituciones y de los profesionales a los pacientes lesionados rara vez consideran y satisfacen sus necesidades. Ya van a ver que parte de esta necesidad tiene que ver con el hecho de identificar que la forma como usualmente se responde y digo usualmente es espontánea y orgánicamente a la presentación del evento adverso termina por revictimizar tanto al profesional que se ve involucrado en la presentación del evento como a la familia y al paciente en caso de que el paciente haya sobrevivido a la presentación del evento adverso. Y esto sin duda pues crea un contexto enormemente problemático porque todos queremos de alguna manera entender o saber cómo responder a un evento de esta naturaleza. Hay unos datos que son básicamente extraídos de la HRQ que nos señala que el 13.5 de los pacientes hospitalizados experimentan un evento adverso, que el 1.5 de estos pacientes experimentan un daño que contribuye a la muerte y que el 44% de estos eventos adversos son de carácter prevenible. Estas cifras por supuesto varían en contextos y en países y en servicios, pero lo cierto es que esto es un contexto que de alguna manera demanda o refuerza de la necesidad de empezar a hablar de esto. Yo llevo más o menos 11 años trabajando con profesionales de la salud y llevo esos 11 años en específico defendiendo profesionales de la salud que se ven inmersos en una demanda asociada al ejercicio profesional. Y hay una lección que he aprendido con esto y es la siguiente. Todo el mundo sabe qué hacer antes del evento adverso. Antes del evento adverso está la política, está la garantía de calidad. De hecho, ustedes van y miran la norma, la 3100, van y miran el PAMEG, miran los estándares, miran las listas de chequeo, las pausas de seguridad, el briefing y debriefing, la entrega del paciente, los 5, los 10 o lo que sea el correcto, la técnica SMART, la comunicación en eco. Hay una gran cantidad de herramientas antes del evento, antes de que se presenten el evento adverso, la garantía de calidad, las medidas de manejo, la política de seguridad, las pausas de seguridad y todo esto de lo que hemos hablado hoy. Sin embargo, cuando ya se presenta el evento adverso, lo que nadie sabe es qué hacer después. Después del evento adverso es una gran cantidad de interrogantes. Parte de lo que justifica esta charla, y debo ser claro, que esto es una primera aproximación, es que no hemos podido saber qué hacemos después del evento, porque lo que decía el doctor Lucas es muy cierto y es inexorable en el marco del ejercicio profesional. En algún momento, la estadística nos alcanzará y la estadística demuestra que en un porcentaje que cada vez esperamos sea menor, se presenta un evento adverso. Y el problema de nosotros es luego saber qué hacemos después de eso. Antes, todo está claro. Antes, todo es certidumbre. Después del evento adverso, todo es una gran cantidad de incertidumbre que de alguna manera empeora porque no sabemos cómo responder a eso cuando se presenta. Insisto, todos esperamos que no se presente, pero tenemos que saber qué hacer cuando algo que nadie quiere que pase pues nos pasa, ¿no? Esto es como en algún momento decía Alejandro Gaviria, qué hacemos cuando tenemos que hablar del menos favorito de nuestros temas, ¿no? Es probablemente, gracias por la invitación, doctor Lucas, pero es probablemente uno de nuestros temas menos favoritos. ¿Qué pasa cuando alguien comete un error y ese error termina por lesionar a un paciente o terminar con la vida de un paciente? ¿Cómo despejamos esa incertidumbre? Y es que, claro, ¿por qué es tan importante despejar la incertidumbre? Porque manejar mal eso que ya nos pasó aunque nadie quería que pasara tiene consecuencias. Es decir, ya además de que tenemos un evento adverso, no saberlo manejar desde la comunicación pues ya en sí mismo implica digamos un escalamiento del conflicto y probablemente unas consecuencias adversas tanto para el profesional que se ve involucrado en esto que hemos llamado el duelo de la segunda víctima como para el paciente y su familia. Entonces, fíjense que la HRQ justifica crear este programa por un propósito y es que ellos, para ellos es muy claro que manejar mal el evento adverso trae por lo menos estas seis consecuencias. Lo primero que es muy importante es que no tener bien estructura el proceso de respuesta agrava el sufrimiento del paciente y su familia. Es muy importante. Aquí lo primero que tenemos que pensar es que mientras no se convierta en un tema judicial e incluso en el marco de un proceso judicial esto sigue siendo y seguirá siendo un drama humano. Eso no lo podemos digamos obviar nunca. Yo ayer estuve en una audiencia de interrogatorios de peritos y aún no obstante que se trata de una cirugía de una lefaroplastia realizada hace más de diez años sigue siendo un drama humano. Por tanto manejar mal el evento sobre todo en el momento agudo digamos de la presentación del evento termina por agravar el sufrimiento del paciente y su familia. Segundo que es muy importante para nosotros empeora la angustia y la ansiedad del talento humano en salud involucrado no tener cómo responder o no saber cómo responder y de alguna manera de alguna manera forzar al talento humano en salud involucrado a que responda con sus propios recursos y herramientas pues termina por agravar obviamente la angustia del talento humano en salud involucrado. Aumenta la disposición a litigar algo que ha mostrado por lo menos los estudios de la HRQ es que cuando hay fallas en la comunicación cuando hay observaciones no juiciosas cuando se presentan valoraciones digamos o juicios de alguna manera irresponsables o ligeros o cuando se oculta información aumenta la disposición a litigar. Lo tercero es que cuando pasa algo que me pasa mucho a mí yo llevo más o menos unos tal vez unos seis o siete años haciendo capacitaciones que tienen que ver básicamente con el tema de seguridad jurídica de ejercicio y hay una una charla donde yo siempre pregunto le pregunto a las personas que están en el auditorio ojalá entre más numeroso mejor si alguien de los que están en el auditorio podría levantar la mano para contarnos una experiencia donde se haya equivocado y su equivocación haya tenido haya podido lesionar un paciente o de alguna manera acabar en un proceso de fallecimiento de ese paciente y la verdad es que nadie es capaz de levantar la mano la experiencia nos demuestra que a las personas en Colombia creo en el mundo sobre todo en la medicina le cuesta mucho trabajo hablar de los errores cuando no se y yo siempre dejo esa reflexión servicios clínicas y hospitales donde a la gente le cuesta levantar la mano es un servicio es una clínica y hospital que tarde o temprano terminará siendo inseguro porque la única manera el único insight que tiene esto el único insumo que tiene el sistema para poder mejorar es identificar rápidamente el error su causa y poderla corregir por eso cuando no se sabe cómo responder al evento adverso pues termina por perderse una oportunidad para mejorar la calidad y la seguridad de la atención aparte de todo pues esto afecta negativamente el clima y la cultura organizacional o institucional porque cuando no se responde de manera organizada deliberadamente organizada al evento adverso pues es particularmente frecuente que haya señalamientos entre el equipo entonces el cirujano dice que fue el anestesiólogo el anestesiólogo dice que fue el cirujano luego entre ellos cuando se ponen de acuerdo dicen que fue el instrumentador el instrumentador dice que fue el auxiliar y eso termina obviamente por afectar un clima de trabajo donde mañana a pesar del evento adverso tendremos que volver a prestarnos un servicio y por último y yo y no creo que menos importante no tener un mecanismo una estructura organizada para responder al evento adverso pues termina por reducir la confianza pública en el sistema de salud todo esto justifica que alguien diga oiga hay que hacer con esto algo esto no se puede quedar lleno de interrogantes y tenemos que buscar la manera de crear una metodología organizada para que sobre la lógica de la articulación de diferentes agentes y actores dentro del sistema de salud pues pueda responderse a esto que nos va a seguir pasando esperemos cada vez en menor medida y porcentaje pero que sin duda nos va a seguir pasando qué pasa y por qué identifica la HRQ que no se avanza en este sentido es decir es raro para mí en particular que llevo ya unos ya casi 12 años trabajando con ustedes en salud siempre la cuestión es bueno es raro es humano dicen no sí pero y qué hacemos con esto es decir qué es lo que pasa que no podemos avanzar en un sentido después del reconocimiento que yo creo que nos costó mucho yo creo que el día que salió esa publicación por allá en la década de los 90 que dijo que reconoció nada más algo que podría ser obvio y es que los seres humanos nos equivocamos la pregunta es ¿por qué a partir de ahí no hemos podido avanzar? parte de las explicaciones tienen que ver con esto que son explicaciones que trae la HRQ por ejemplo la importancia que está asociada a la pérdida de la reputación sigue siendo importante es decir yo insisto hagan el ejercicio en sus lugares de trabajo y permítanse hablar de los errores a ver qué tan cómodo es para las personas que están ahí hablar de los errores y sobre todo errores que han tenido que ver con afectar la vida o la salud de los pacientes sigue habiendo digamos una resistencia para hablar de esto por ejemplo el temor a ser demandado en Colombia que no se le niegue una demanda a nadie pues sigue siendo un problema porque estamos en un sistema altamente punitivo que pretende resolver todos los problemas sociales sistémicos y estructurales pretenden ser resueltos a través de la sanción ustedes lo han visto pero yo los abogados yo soy abogado civilista y los civilistas tenemos una enorme diferencia con los abogados penalistas en una cosa en particular y es que nosotros somos muy conscientes de que el derecho penal no resuelve todos los problemas sociales y estructurales de un país ni de un sistema luego pensar que la amenaza del castigo es suficiente para digamos de alguna manera implementar una política de seguridad sigue siendo un abordaje profundamente inconveniente para esto el riesgo de ser demandado por supuesto es uno de los elementos y obstáculos que terminan por explicar por qué a pesar de que de que hemos hecho avances importantes luego de este punto no hemos podido avanzar no ser avergonzado culpado por el error por supuesto sigue siendo importante reconocer pobres habilidades por ejemplo señalar oye yo me equivoqué porque yo no de repente tenía una falencia no pasa mucho en enfermería saben en las en las equivocaciones de la conversión de las unidades en la administración de medicamentos hay personal de enfermería que tiene falencias conceptuales y salir a decir si yo estoy de repente mal formado en un tema sigue siendo un tema complejo no solamente para los para los para los profesionales de la salud para los abogados lo mismo para mí también sería muy difícil salir a decir que de repente yo no tenía una buena formación por ejemplo litigando en procesos ejecutivos y que por eso de repente se pudo haber perdido un dinero importante que por supuesto hace parte de la expectativa legítima del cliente de uno es decir reconocer pobres habilidades también es complejo alguien decía y es algo muy importante entre otras cosas por ahí decía yo no sé aquí ya me desarticulo un poquito pero miren un tema interesante en este punto hay un libro que se llama de animales a dioses entonces eso lo escribió un señor que se llama Yuval Novarari y él tiene varios libros ahí de hecho un tipo bien interesante de escuchar y él decía los seres humanos decía él en alguna parte del libro se pregunta cuál es el mayor descubrimiento que hemos hecho los humanos como humanos qué es lo que en su experiencia en su conocimiento explica el mayor avance de la humanidad entonces él dice yo les pregunto a ustedes oiga cuál es el mayor avance cuál es el mayor descubrimiento de la humanidad muy probablemente ustedes digan no sé el fuego la energía eléctrica el internet y él dice en su libro mire los seres humanos el mayor descubrimiento que hicimos y que cambió radicalmente nuestra vida fue el descubrimiento de la ignorancia el día que nos supimos ignorantes ese día empezamos a avanzar porque claro cuando uno se supone todas las respuestas y entiende que sabe todas las respuestas pues no tiene ningún incentivo para avanzar en una dirección distinta luego reconocer que tenemos falencias y poder hablar de esto pues es una condición sin la cual es imposible avanzar en ese sentido yo voy a ponerle aquí el reconocimiento de la ignorancia todos somos ignorantes en algo no hay ninguna persona que no lo sea es imposible que eso pase y luego por supuesto viene un incentivo que tiene que ver con empeorar los registros que sigue siendo un problema yo he estado es que ese es nuestro trabajo yo no tengo en la oficina ningún caso de éxito todos los casos que llegan allá es porque algo salió mal sea o no imputable a alguien algo salió mal y siempre el problema estará bueno y cómo lo registro ¿no? cómo lo registro y cuál es la consecuencia de registrarlo porque en Colombia no hemos podido lograr a pesar de muchos intentos que hemos hecho poder crear una especie de reserva no levantable para poder hacer un análisis así de los eventos que realmente le permitan mejorar el sistema porque realmente pues a pesar de que uno insista en que deben hacerse los registros que correspondan pues es muy difícil pedirle a las personas que hagan un registro con el que luego uno va a terminar siendo no condenado en cualquier esfera ética disciplinaria penal o patrimonial por mucho que uno intente pues lo cierto es que debería haber debería eliminarse por lo menos en este punto en particular la amenaza al castigo para permitir que el sistema sea capaz de perdónenme la expresión bueno de sincerar las cuentas ¿no? de sincerar los registros y sin duda esto sigue siendo un problema por supuesto esto no va a ser un problema fácil de resolver alguien decía ¿no? en este tema aparte de los problemas disciplinarios que me parece como un tema interesante para poder hablar insisto del menos favorito de nuestros temas es que decía alguien cuando yo estaba tratando de traducir esto de la HRQ decía no hemos podido avanzar en seguridad en parte porque hemos tenido problemas con la transparencia y yo aunque entiendo de dónde surge el problema con la transparencia al final termino por aceptar que es cierto de esto es difícil hablar yo yo he tenido algo que a ustedes no les pasa que espero que nunca les pase a nosotros nos pasa toda la semana toda la semana llega alguien a quien le ocurrió algo que no quería que ocurriera pero le ocurrió y el primer digamos la primera etapa ¿no? que uno tiene con un cliente cuando llega a la oficina o con una afiliada o cuando llega a la oficina descare es tratar de superar la negación es decir uno tiene un análisis pericial que le dice mire hubo falencias en esto en esto en esto en esto y la primera persona a la que hay que convencer de eso es la persona que está siendo de alguna manera estudiada en su acto profesional es difícil hablar de esto y mientras eso siga siendo un problema pues es difícil avanzar ahora yo por supuesto entiendo por qué sucede esto pero para eso es que se crean estas estructuras y estas metodologías hay que hay que abrir la manera de hablar de esto de hecho en la oficina lo que hemos hecho es que y es una experiencia que me parece importante es que nosotros en los clientes que nosotros tenemos y acá me voy a adelantar una conclusión muy importante pero en los clientes que nosotros tenemos nosotros lo que hacemos es que hacemos un análisis ácido de los eventos pero luego cuando lo devolvemos al prestador lo devolvemos digamos en tono de recomendaciones que no están atadas a un análisis de un caso en particular precisamente para evitar que haya juzgamientos que haya juicios de valor sobre las personas que haya digamos algún documento que pueda ser utilizado como prueba en contra porque lo que sí nos interesa es que el prestador donde se presenta el evento pues puede aprender del error y puede implementar una política de seguridad basada en el análisis ácido de los eventos adversos eso lo hacemos desde acá yo les voy a contar una experiencia personal que hemos tenido con esto ha dado buenos resultados porque la gente le pierde el miedo a hablar cuando sabe que los reportes son anonimizados que no están atados a un análisis de un caso en particular ni pretenden ser un juicio de valor sobre la persona ni pretenden ser un juicio de valor sobre un caso en particular atado a un paciente específico sino que de alguna manera se abstraen para poder implementar una política de seguridad que yo creo ha sido muy útil por lo menos en los sitios que nosotros hemos intervenido debo decir sí claro que esto es todavía algo en desarrollo esto hay que escribirlo y cada vez que me invitan a estas charlas yo lo que espero es una retroalimentación porque esto nos toca escribirlo entre nosotros en Colombia no existe nada parecido a esto por lo menos no escrito no consultable y fácilmente replicable para todos los prestadores del país pero es una primera aproximación entonces lo que les voy a contar de esto es el módulo 1 que es la visión general del proceso ustedes pueden descargar las cartillas de la HRQ y aquí lo que vamos a ver es básicamente no nos daría el tiempo para traducir y para explicar todos los módulos pero sí por lo menos para explicar cómo se lo imaginan ellos es decir cuando allá en la HRQ alguien dijo oiga no hemos podido hacer nada con una respuesta deliberadamente organizada al segundo minuto siguiente a la presentación del evento adverso ellos se imaginaron esto que les voy a mostrar que es un poco lo que quiero que se lleven con el propósito de que en Colombia empecemos a hablar de esto porque en Colombia hay que empezar a hablar de esto lo primero es cuáles son los objetivos es muy importante entenderlo es decir esto para qué está lo primero es definir qué es un proceso de comunicación y resolución no todos los eventos que pasan en el barco de la atención de salud son considerados eventos cándor solamente hay unos eventos específicos que son categorizados y que ponen en funcionamiento todo lo que vamos a ver en los próximos 20 minutos lo segundo es definir cuáles serían los eventos que son considerados dentro del proceso luego definir los objetivos del proceso de comunicación y resolución y por último determinar los pagos del proceso de comunicación y resolución es lo que vamos a ver qué escándor que insisto básicamente se traduce communication and optimal resolution corresponde a un abordaje que las instituciones de salud y el talento humano pueden usar para responder de manera oportuna completa y justa a los eventos inesperados que producen daño a los pacientes para eso se pensó vamos a buscar un abordaje que sea capaz de alcanzar estos objetivos cuáles son los objetivos responder de manera oportuna responder de manera completa y responder de manera justa a los eventos inesperados que producen daño a los pacientes ese es el objetivo ¿qué se considera un evento dentro de este proceso? los eventos que son considerados son aquellos que involucran un daño físico emocional o financiero inesperado en los pacientes aunque aún no se conozca la causa la identificación de la causa no es tan relevante para la activación del proceso porque lo que quiere el proceso es que se presentó el proceso e inmediatamente el proceso puede activarse no hay que esperar una investigación exhaustiva para identificar la causa el proceso se activa inmediatamente se presenta el evento porque hay que responder particularmente a la familia y al profesional involucrado porque aquí hay un despliegue de un cuidador cuidador que es muy relevante para efectos de garantizar el éxito de la implementación de este proceso muy importante aquí es que los incidentes que recuerden son aquellas fallas de seguridad que no implican una afectación en la integridad psicofísica del paciente no son considerados eventos cándor por tanto entran por otra ruta los incidentes hay que investigarlos pero no son relevantes en esta ruta en particular porque aquí estamos hablando de resolver de comunicar de manera óptima y resolver el conflicto de manera óptima en el marco de aquellos eventos inesperados que terminan por lesionar la integridad psicofísica de los pacientes por tanto insisto los incidentes son muy importantes pero no son involucrados aquí ¿listo? miren aquí un cambio de paradigma algo que además debo decirles soy yo como abogado que he llevado que llevo 12 años litigando cuando los demandan ustedes el primero que se ha obligado a decir oiga tal vez hay una manera diferente de abordar esto porque les voy a contar una cosa que es casi que una confesión aquí un número importante de llamadas que recibimos o las teorías que recibimos es de un médico angustiado que no sabe qué hacer con esto y la verdad es que les digo algo cuando llega nosotros tenemos un abordaje muy jurídico ¿no? haga la notación cuídese de esto no reconozca responsabilidad hay unas abordajes pero al final nadie tiene una forma sistémica de responderle a esto ni siquiera los abogados que llevamos tantos años en esto entonces lo cierto es que esto involucra un cambio de paradigma de todas las personas involucradas entonces miren que la HRQ aquí saca unos 6 o 7 asuntos y mapea una respuesta tradicional frente al asunto y una respuesta que ellos sugieren frente a la implementación de cáncer entonces por ejemplo el involucramiento del paciente en su familia en la respuesta tradicional yo les puedo decir en ninguna de hecho la primera reacción cuando el profesional se ve un poco solo ¿no? y a su deriva y a la deriva con respecto a la presentación del evento adverso es simplemente como entrar en negación y un poco entrar marcar una mayor distancia con la familia y lo mismo le pasa al equipo de trabajo y probablemente a los administradores de la clínica queda todo el mundo como nadie sabe qué hacer lo primero que hacen es guardar distancia y por supuesto alejar la familia y no involucrarla en nada de lo que tiene que ver con la forma como se responde al evento no hay un involucramiento del paciente de la familia en cambio en cándor la familia es involucrada desde el comienzo segundo ítem la comunicación con el paciente en la respuesta tradicional y esto les puedo decir es casi una respuesta inherente casi humana y universal lo primero que uno hace es negarlo o defenderse es lo primero que uno hace yo conozco muy poca gente que salga a decir puede haber pudo haber un problema en la forma en la cirugía eventualmente estamos investigando qué vamos a hacer la mayoría de las personas van a decir que no fue su responsabilidad o que no pasó nada o que lo que pasó no es su culpa hay un tema de comunicación muy complejo en el proceso de comunicación la comunicación es transparente y es continua aquí voy a dar un ítem que es importante porque si bien lo que sugiere cándor esta es una comunicación transparente si lo que se lo que se espera es que se comuniquen hechos y no juicios de valor ni por supuesto calificaciones sobre la responsabilidad es muy importante en este abordaje pero la comunicación debe ser transparente el reporte del evento adverso qué pasa en la respuesta tradicional que se demora o usualmente se oculta es la verdad y aquí hay un problema nuevamente con los incentivos en el proceso de cándor el reporte del evento adverso es inmediato pero insisto todo esto es posible en el marco de una cultura organizacional y sistémica no se le puede pedir al médico solo que aplique esto porque el médico solo nadie nadie actúa con estas consideraciones si está solo tratando de responder al evento esto es un tema que involucra a la parte organizacional a la parte jurídica a la parte financiera a la parte del talento humano a todo el mundo en una lógica que permita de alguna manera responder adecuadamente al evento el cuidado de los cuidadores por ejemplo que nos pasa todo el tiempo lo primero que pasa es que todo el mundo le da la espalda y el que se ve involucrado queda a la deriva casi que a su merced para poder definir con los recursos que tenga cómo enfrenta un proceso de esta naturaleza no hay la activación de ningún proceso activo de cuidado de cuidadores normalmente quien se ve involucrado pues a la deriva mire a ver usted cómo hace para comunicarlo mire a ver usted cómo hace para enfrentar el problema y mire a ver usted cómo hace para asesorarse para evitar eventualmente que usted se ve inmerso en una demanda que comprometa su patrimonio o su libertad y no hay una respuesta frente al cuidado del cuidador en cambio en cándor el cuidado del cuidador es un elemento transversal tiene que haber una respuesta para no dejar el profesional de la salud a la deriva la resolución financiera es un tema que hay que aprender a hablar los abogados esto se repite en Colombia pero yo sí creo que en la mayoría de los casos es más como un cliché que se armó en Colombia todos decimos es mejor un mal acuerdo que un buen que un buen pleito eso todo el mundo lo dice pero la verdad en la práctica nadie lo aplica porque aquí hay una disposición muy muy dada al litigio en Colombia tenemos yo tengo ahí unas análisis que hice para mi grado de maestría en los temas de algo que se llaman costos de transacción prohibitivos y hay algo que de alguna manera demuestra que en Colombia hay ciertas condiciones que favorecen el litigio contra la conciliación pero lo cierto es que en cándor hay que buscar la manera de resolver esto anticipadamente porque lo cierto es que los procesos judiciales terminan siendo a la postre mucho más costosos que una compensación basada en razones objetivas luego aquí lo que se busca en cándor es abordar proactivamente las necesidades de la familia y el paciente miren yo les puedo decir con toda seguridad eso lo decía un profesor mío de la universidad todos los procesos empiezan por ambición y terminan por fatiga y no importa quién gane todo el mundo termina insatisfecho por tanto hay que buscar hay unas formas de hecho en análisis económico el derecho hay una cosa que llaman fórmulas de litigación y uno puede establecer unos parámetros objetivos que dicen oye en este caso en particular y por estas razones es mejor conciliarlo con cargo por supuesto ojalá a las pólizas que tengan la cobertura de la responsabilidad patrimonial pero es conveniente tener esto sobre la mesa y poderlo de alguna manera mover en la velocidad que se requiere para poder hacer un cierre del conflicto potencial si es que hubiera lugar a ello por supuesto si se trata de un riesgo de dentes y es una una colistectomía laparoscópica donde una lesión del órgano vecino y todo el acto médico está perfectamente bien ejecutado pues uno pensaría que en ese caso por ejemplo la compensación podría no ser dineraria sino de otra manera o simplemente no llegar a un acuerdo que también es posible esto no implica que uno tenga que arreglar o compensar todos los eventos porque de eso no se trata se trata de de mirar sobre todo en aquellos casos que se califiquen como eventos adversos prevenibles pues cómo hace uno para una estructura deliberadamente organizada poder responder a eso y el mejoramiento de la calidad de esto no me cabe menor duda en la respuesta tradicional vaya y capacite los médicos ¿no? capacite al anestesiólogo porque todo se asume que es un problema de la persona nadie entiende que puede ser un problema del sistema en esto en el proceso de candor lo que se busca es generar valor a través del mejoramiento del sistema y de un aprendizaje discriminado esto siempre es un tema estructural siempre es un problema sistémico pero lo que hemos encontrado y la H.E.R.U. encontró en particular es que cuando se presenta un evento todo el mundo entiende que es un problema de agente y no de sistema y eso de alguna manera ya afecta la forma como el sistema puede mejorar para aprender o aprender mejor para mejorar y de cara a ese abordaje poder mejorar la seguridad del paciente ¿qué se busca con la implementación de un proceso de liberado de comunicación? básicamente tres ítems y en todos digamos que las mediciones dan buenos resultados lo primero es mejorar la seguridad y calidad de la atención y en la medida de lo posible prevenir los daños es algo importante miren yo últimamente que esto es un abordaje reciente esto no es algo que yo en lo particular llevo aplicando mucho pero últimamente hemos tratado de hacer esto implementarlo con cuidado porque toca de a poco a ver hasta dónde puede uno llegar porque también hay un contexto jurídico y social colombiano muy específico que hay que saber medir y contemplarlo para poderlo ajustar algo que nos han dicho la familia porque ahora yo me estoy involucrando más en hablar con las familias es que nos dicen algo que se repite el año pasado nos pasaron un par de eventos algo que se repite mucho es yo quiero que esto no le pase a nadie yo quiero que esto no lo ocurra a nadie en el marco de la satisfacción de alguna manera la compensación casi que el alivio del dolor de pacientes y familiares está el hecho de que esto que pasó no quede digamos de alguna manera como en el aire y no sirva para nada debe servir para que esto no vuelva a pasar y es algo que pacientes y familias nos comunican mucho lo siguiente y muy importante es que este proceso está pensado para brindar apoyo a pacientes familias y a los cuidadores si el proceso no responde al cuidado del médico no estamos haciendo nada no es cándor será otra cosa pero no es cándor y lo tercero que todos los objetivos son igualmente importantes es reducir la frecuencia y el costo de los litigios no traigo las estadísticas de acá pero ustedes entran a cándor pues van a ver una estadística que demuestra cuánto han disminuido el costo y cuánto han disminuido la frecuencia de los litigios cuando se implementan estrategias de comunicación del evento adverso entonces básicamente cándor que es el proceso de comunicación empieza con esto un evento cándor lo primero es tenerlo bien identificado uno sabe que un evento cándor entonces será cualquier evento inesperado que produzca una lesión al paciente en su integridad psicofísica eso es un evento cándor una vez se hace se identifica el evento cándor se activa el proceso y cándor tiene en particular que abre dos procesos en simultánea y son muy importantes de un lado se abre y se activa un equipo que es encargado de hacer la respuesta la divulgación y la comunicación con la familia yo les puedo decir algo no sé en qué porcentaje pero les puedo decir que en un porcentaje importante yo alcanzaría a pensar que en la mayoría de los eventos puede existir hay un problema de comunicación con la familia una vez nos pasó una blefaroplasta también en una cirugía plástica en Bogotá hubo esos problemas de combustión que hay con el electrovisturí que a veces se producen por acumulación de oxígeno eso puede pasar y pasó y un paciente se quemó y la respuesta del susto claro no había un cándor por supuesto eso lo hablamos con el cliente esa vez no había un cándor implementado la respuesta ante la angustia de ese médico de ese profesional de salud que estaba interviendo fue el electrovisturí estaba dañado listo eso fue lo que se le ocurrió decir porque pues nadie está preparado para eso y hay comunicaciones espontáneas que afectan la resolución en cándor eso está totalmente controlado porque en cándor una vez se presenta el evento lo que hace el profesional de salud es decir señor paciente no se preocupe vamos a atender el evento activa el proceso y alguien se encarga la comunicación no es una comunicación espontánea no es una comunicación ligera no es una comunicación digamos defensiva es una comunicación que alguien entrenado para eso hace dentro de la clínica o el hospital en los en los prestadores pequeños que yo tengo hicimos orgánicamente esto por supuesto muchas veces y hace orgánicamente es venga de las personas de aquí que están aquí quién tiene la mayor respuesta empática quién tiene mejores habilidades de comunicación y se escogió alguien que se encargue de comunicar el evento y miren que de verdad la experiencia aunque sea una muestra pequeña nos ha demostrado que controlar la comunicación y que alguien con esas habilidades pueda hacerse cargo liberando al profesional de la salud tiene una carga enormemente pesada respecto a la cual él a veces no sabe cómo responder ha tenido una muy buena respuesta y aparte de que se destina un equipo de comunicación hay un equipo que paralelamente hace lo que normalmente debería hacerse y es la investigación y el análisis ambos van en paralelo que pasa que pasa muchas veces que a las familias le dicen no se sabe no se sabe no se sabe no se sabe y realmente puede que no se sepa pero nadie es capaz de comunicar exactamente qué es lo que está pasando y qué fue lo que ocurrió con su paciente y eso insisto solamente empeora el desenlace del escalamiento del conflicto y por último entre ambos equipos pues hay un cierre como un disclosure en esto que permite hacer la resolución del conflicto potencial que se puede desprender de la presentación del evento adverso entonces miremos etapa por etapa miremos en particular qué hace el equipo cuando se identifica el evento entonces recuerden el evento corresponde a aquellos que involucran un daño físico emocional o financiero a inesperados a los pacientes aunque aún no se conozca la causa del evento aquí nosotros creemos algo que es muy importante hay algunos eventos ocurridos en la institución que puedan encajar en la definición que se ha presentado eso permite de alguna manera que las personas empiecen a hablar de esto permita que los equipos hablen abiertamente de los errores no para aumentar la tolerancia frente al error sino para poder conversar sobre el mismo de manera de que podamos entender la causa de los errores y poder implementar procesos de mejoramiento continuo busquen crear un momento de la cultura de reporte basada en la protección de su talento humano y la eliminación de los factores de tolerancia al ocultamiento pero aquí pasa algo mientras el talento humano se sienta desprotegido es muy difícil que vayan a hablar muy difícil que puedan de alguna manera sincerar las actuaciones y sincerar los registros no va a pasar veámonos miremos a los ojos todos incluyendo a mis colegas y digámonos todos de frente que mientras no haya una protección adecuada al talento humano sincerar esta conversación va a ser muy complicado y hay que eliminar los factores factores a la tolerancia del ocultamiento y yo les digo una cosa que es algo bien curioso es más fácil para el talento humano decir no, eso mejor no reporte es una conversación más fácil decir no reportemos el evento o no ponga eso que decir oiga, sí yo creo que me equivoqué y entonces de alguna manera en un contexto de decisión es más tolerable una conducta que la otra cuando debería ser al contrario uno debería poder hablar de los errores y al contrario rechazar tangentemente el ocultamiento claro yo sé todo lo que ustedes piensan por eso insisto la base ineludible de todo esto es que haya un adecuado y sistémico de alguna manera un adecuado y un y un y un factor integrado de protección del talento humano porque yo insisto mientras eso no se cumpla es muy difícil que la gente se hiciera una conversación con respecto a la presentación del evento adverso luego se activa el proceso ¿no? es que nos dice cándor una vez se activa el proceso debe activarse el proceso el equipo de respuesta trabaja inmediatamente con el talento humano para asegurarse que el paciente esté seguro y estable se hace la activación del programa de cuidado para cuidadores yo ahí entre paréntesis puse el PEPASDE porque yo sé que el PEPASDE ha trabajado insistentemente en esto en no dejar el talento humano en salud solo porque insisto lidiar con la angustia y con la gran cantidad de certidumbre que implica no saber qué va a pasar con uno mismo cuando uno ha cometido un error y puede uno mismo considerarse una segunda víctima es algo que hay que aprender a controlar y manejar porque si no no vamos a poder obtener ningún resultado favorable de esto entonces se activa el programa de cuidado para cuidadores el líder de investigación y análisis inicia la investigación sobre los hechos se hace la notificación al líder de comunicación porque alguien controla todas las comunicaciones que salen hacia la familia y hacia el paciente y por último pues de alguna manera se crea una estructura a través de la cual el proceso ha sido activado posteriormente a eso hay un equipo que se encarga la respuesta y la divulgación que es básicamente manejado por el líder de comunicaciones aquí hay una comunicación inicial con el paciente y la familia el tipo de respuesta debe evaluar las necesidades tanto del talento humano como del paciente y la familia pero sobre el talento humano debe proveer el apoyo emocional inicial porque insisto cuando se presenta algo y en el marco de la angustia una persona empieza a comunicarse como de alguna manera amparada bajo sus emociones normalmente las cosas no salen bien y es algo que hay que aprender a controlar es muy distinto piénsenlo ustedes cuando se presenta un evento adverso y quien se ve involucrado en el evento sabe que la institución donde trabaja tiene un mecanismo deliberadamente organizado para responder a esto sabe que cuando pasa algo y el gerente le voltea a uno y le dice no pues ahí no sé doctor Miguel usted cómo hace con eso pero pues cuéntenle a la familia lo que pasó pero sin saber cómo sin saber con qué sin tener una estrategia liberada es complicado entonces debe proveerse un apoyo emocional inicial se activa el programa de cuidados para cuidadores y aparte de eso se designó comunicador capacitado que se obtiene la comunicación durante todo el proceso más el hecho de que es claro para el proceso de candor que todas las comunicaciones las controla el equipo de comunicación luego dentro de investigación análisis que es paralelo esto se trabaja en paralelo en candor se determina primero cómo ocurrió el evento y luego se define cómo mitigar obviamente las consecuencias del evento que se ha presentado y la probabilidad de que vuelva a ocurrir porque insisto cuando esto no es estructura de manera organizada y todo responde un poco a la respuesta espontánea de todos los agentes pues uno puede empeorar los desenlazos aquí ellos consideran que debe haber un auditor principal debe estar involucrado el gerente de la institución donde se trabaja debe haber un apoyo administrativo y aparte de eso ellos consideran que debería haber un experto de apoyo de acuerdo a la especialidad digamos de que se trate para que pueda haber de alguna manera un examen crítico juicioso y técnicamente ajustado respecto del evento que se presentó aquí básicamente ellos trazan unos tiempos que dependerán cambian mucho realmente todos los tiempos en la experiencia que yo he tenido pues es difícil ajustarlo pero ellos básicamente hablan mire dos horas después debe haber pasado las entrevistas los registros la recopilación de la evidencia y algo que es una recomendación que hemos hecho ustedes no se imaginan algo que parece tan obvio pero que empeora mucho el conflicto por ejemplo en cirugía plástica es venga mientras respondemos a esto suspenda los cobros porque nos pasa sobre todo en procedimientos electivos o de carácter estético pasa un evento catastrófico de un paciente con un embolismo graso que está siendo trasladado a una UCI y la señora ya administrativa cobrándole a la familia los derechos de sala venga esto hay contextos y hay cosas como estas que no están bien organizadas y que surgen espontáneamente de la decisión de alguien de la clínica lo único que va a hacer es empeorar el conflicto y la disposición a litigar entonces miren que aquí liberadamente aparece entrevistas registros recomendar evidencias y suspender los cobros para que todo el mundo sepa cómo responder y esto incluye la parte administrativa por supuesto desde los 30 a los 45 días lo que se busca es determinar la causa para el evento y si se cumplió con los estándares de atención y se hace una reunión de confirmación entre el equipo de investigación y el equipo de comunicaciones y por último al final las acciones que se tomen para evitar que esto vuelva a suceder son compartidas con el paciente porque insisto parte de lo que se ha querido con esto es satisfacer una necesidad emocional que hay en todos los eventos y es que siempre reclaman los pacientes que eso que pasó ojalá no vuelva a ocurrir hay un evento que si quieren ustedes pueden mapearlo para poder hacer para tener una referencia que se llama Julia Lima que esto realmente nosotros lo conocimos en un evento que hizo la OES la Organización de la Salud de la Ciudad de Cartagena donde el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo traía a colación ese caso particular donde aplicaron algo muy parecido no sé si Cándor pero algo muy parecido a Cándor y pudieron hacer un cierre de un caso catastrófico que hubo en ese hospital y puede de alguna manera servir como referente para poder establecer qué se ha hecho en otras latitudes de cara a buscar la implementación de esto o algo muy parecido a esto en el país luego sale el equipo de respuesta y el equipo de investigación y análisis y por último se hace la resolución ese proceso de resolución tiene un componente y yo por eso resalté cuando corresponde el proceso del componente de resolución es que la organización involucre al paciente y la familia en una discusión sobre la prevención de la recurrencia de eventos y daños similares y se ofrezca una compensación por el daño del paciente cuando corresponda y yo solo resalté porque no siempre corresponde lo único que se quiere es que esa alternativa esté mapeada del comienzo porque la negación a cualquier alternativa de solución de los conflictos lo único que hace es empeorar los procesos y a veces uno sí queda con la sensación cuando lleva litigando 10 o 12 o 14 años que esto pudo haberse resuelto antes entonces lo que se quiere no es ni incentivar las compensaciones no justificadas ni incentivar la conciliación no justificada pero sí lo que se quiere es que esté mapeado para que en aquellos casos basado en unos parámetros objetivos pueda establecerse la posibilidad y la viabilidad de hacer un cierre prejudicial del conflicto que está presentado encarado sobre la presentación del evento adverso se hace un seguimiento del plan de mejora y por último eventualmente se puede acudir a los contratos de transacción que en Colombia es lo que utilizamos los abogados para hacer una conciliación prejudicial o una transacción prejudicial de los conflictos que insisto bajo ciertos parámetros ahí yo creo que profesionales de la salud instituciones aseguradores y abogados deberíamos trabajar objetivar digamos algunos criterios que viabilicen la conciliación de cara a un potencial conflicto una potencial reclamación porque sin duda eso aliviaría en parte la carga que hay sobre el sistema la carga que hay sobre el sistema judicial la carga emocional que recae sobre pacientes familiares y talento humano y eventualmente mejorar las perspectivas frente al impacto económico que esto puede traer en algunos casos hay unos casos no aquí porque aquí uno hace un análisis muy juicio eso pero hay casos donde uno ve condenas de 2.500 de 3.000 millones de pesos y uno dice en un caso con estas pruebas ¿por qué nadie intentó hacer una conciliación que pudo haber disminuido ese impacto económico y financiero en un porcentaje importante que hubiera garantizado por lo menos el mantenimiento en marcha de la institución donde trabajan porque una condena a 3.000 millones de pesos pues saca el ring casi a cualquier institución de este país entonces con base en esto que es una aproximación uno puede tener unos aspectos a tener en cuenta que yo creo que son importantes para todos ustedes y terminar con esto el enfoque varios temas que son importantes el enfoque de la investigación no es cuestionar o señalar el error sino promover el mejoramiento continuo esto es esto es importante y es importante que dentro de esto no haya juicios de valor de señalamientos casi una forma una cultura organizacional de abordaje frente al evento adverso distinto lo segundo es que el inicio de la comunicación debe siempre comenzar por lo que se sabe acerca del evento y no por lo que uno supone del evento ni por lo que uno cree del evento y mucho menos amparado en los juicios de valor o señalamientos acerca del evento usted trabaja sobre lo que se sabe por eso yo insisto en algo y es que se comunican hechos no juicios de valor no calificaciones no conjeturas y para esto hay que entrenarse es decir la respuesta emocional frente al evento puede ser de diversa índole y no crean que es de malas personas tratar de culpar a alguien distinto a uno de lo que está pasando eso puede ser una respuesta si uno no está debidamente entrenado puede decir lo que se le ocurra y eso insisto perjudica enormemente las probabilidades de resolver esto de manera óptima tercero siempre se habla de hechos y nunca de juicios ya lo había hecho y todo el proceso esto es muy importante debe ser deliberado esto todo responde a una lógica nada es espontáneo en este proceso ni la comunicación ni la activación del programa de cuidados y cuidadores o del cuidado de cuidadores ni los programas de investigación y análisis ni la resolución del conflicto ni la objetivización digamos objetivización de los parámetros de conciliación todo responde a una concatenación deliberada de actuaciones digamos intencionalmente ajustadas para alcanzar un objetivo que es lo que ya vimos que era reducir la frecuencia y costo de los litigios mejorar la seguridad del paciente y responder emocionalmente a las necesidades tanto del paciente y familias como del talento humano que son quienes escuchan que yo sé y he sido testigo testigo de esa decepción de eso durante los últimos 12 años lo que duele ¿no? tener que enfrentar un evento de esta naturaleza sin saber qué hacer insisto todos los que estamos aquí sabemos qué hacer antes del evento adverso pero estoy seguro que la mayoría todos o la mayoría de los que estamos acá no sabemos qué hacer después de que el evento adverso se presenta luego nadie está preparado para hacerle frente a un evento que nadie quiere que ocurra pero que a veces ocurre con esto doctor Luca yo termino mi presentación queriendo haber podido responder parte de las inquietudes debo insistir en que en esto estamos como dicen todavía primíparos en Colombia en esto estamos primíparos yo he hablado con una gran cantidad de personas sobre este tema procesos de esta naturaleza investigaciones de esta naturaleza en Colombia todavía no se han implementado a un nivel donde quisieran encontrar cierto nivel de desarrollo pero lo cierto es que este es un primer punto de partida para que insisto doctor Lucas sea más fácil hablar del menos favorito de nuestros temas entonces no sé doctor Lucas si hay por ahí preguntas comentarios observaciones dudas inquietudes críticas con mucho gusto y bueno con esto podríamos ir cerrando y agradeciéndole finalmente nuevamente la invitación a Zadea que usted sabe que yo a pesar de mi acento marcadamente santandereano me siento como en casa no de verdad Néstor que demasiado interesante y creo creo que aquí hemos abordado pues un tema que para nosotros es espinoso es difícil es nadie quiere hablar de esto cierto vos lo mencionaste y en últimas la idea es nos toca y nos toca hablar saber de esto porque pues eventualmente nos irá a pasar y tendremos que saber cómo abordarlo y a mí me queda un mensaje muy claro yo tengo aquí un par de preguntas que son mías pero además les les quería pues comunicar a mis colegas que a través del chat y si alguien incluso quisiera hablar y quisiera abrir los micrófonos y preguntarle directamente al doctor Néstor también lo hacemos pero en últimas es que hagamos la conversación pero a mí me queda un pues como un mensaje muy importante que yo uno lo tiene más o menos claro pero no sabe cómo abordarlo y es es la habilidad no técnica que constituye la comunicación pues adecuada oportuna porque en últimas lo que queremos todos es pues evitar procesos médico-legales evitar que si bien lo mencionabas ahorita existe unas facilidades lo decías en el sistema judicial colombiano para que esto pudiera llegar a darse poder llegar a evitarlo y en últimas que se le entregue la información correcta y hay otro tema que me parece fundamental y ahí va de pronto encaminado mi pregunta porque yo creo que va a ser útil para varios de los asistentes y para mí y es bueno me parece muy interesante que nos mencionaras algunas de las estrategias que están en ese momento creadas que implican que el comunicador no sea la persona que que estuvo en este evento que estuvo en el evento adverso entonces pues yo quería es como si ustedes más o menos lo hablaste y es cómo designan cómo designaron esta persona pero además si nos pudiera ampliar un poquitico más de qué qué perfil debería tener esa persona que se designa como comunicador ante un evento adverso que ocurre para la familia porque yo creo que o sea no es lo mismo que quien comunica la información sea y pues es una realidad pero que lo haga instrumentación quirúrgica enfermería que lo haga nosotros como anestesiólogos que lo haga el cirujano y creo que en último es importante y también uno a esta pregunta si la complicación es quirúrgica si debería ser los cirujanos los dos o si si se trata de una complicación anestésica a su vez si un representante muy interesante insisto diferente a quien estuve en el evento y que sea uno de como parte de los cirujanos y otro como parte de anestesia yo creo que sería mi primera pregunta e insisto abrimos los micrófonos para sacarte el jugo y te dejo de una vez para que lo vayas pensando vienen un par de preguntas no estrictamente relacionadas con el tema pero todos estamos preocupados todos en este momento estamos pues ávidos de de información y conocimiento con relación a lo que está pasando recientemente en el país relacionado con salud gracias listo listo te contesto digamos con dos temas lo primero doctor lucas es que quiero que se lleven algo la respuesta ante el evento adverso debe ser en todos los casos una respuesta institucional y no una respuesta personal o individual que es lo primero que de eso es digamos creo que es la primera base de cambio yo yo insisto en que esto hace parte de un esfuerzo que entre todos tenemos que de alguna manera sacar adelante con el propósito de que se cree una cultura de respuesta institucional en todos los casos porque lo que sí de lo que sí estoy absolutamente seguro es que cuando las personas los problemas de la salud se ven involucrados en esto su respuesta individual y creo que esa pena natural que pase es pobre con respecto al desafío que implica hacerle frente a un evento de esta naturaleza es lo primero lo segundo lo que es muy importante es que quien se designe como comunicador depende mucho del tamaño de la institución yo en donde hemos podido hacer una apuesta en marcha digamos de algo parecido son IPs pequeñas en particular recuerdo en sedación trabajamos con algo de esto y lo que hicimos fue básicamente dentro de los anestesiólogos que había disponibles pues quien había tenía el había tenido el mayor feeling digamos con la familia en sedación tú sabes cómo funciona el tema y esa persona se designó como comunicador simplemente por un tema práctico y es esta persona ha tenido un buen acercamiento con la familia tiene una buena comunicación con ellas de repente tiene habilidades para comunicarse y no hay un proceso digamos deliberado digamos que estructure o fundamente la designación del comunicador en una institución pequeña en una institución más grande pues claramente habrá digamos esto hay que construir un flujograma y debatirlo dentro de la institución pero venga pasó el evento el paciente hizo un choque polémico entró en paro y falleció ¿no? por la razón que sea quien hace el primer acercamiento probablemente tenga que ser cirujano y anestesiólogo y encargarse de hacer la primera comunicación de lo que pasó señor ¿qué es comunicar esto? su esposa su hija hizo un choque polémico entró en paro no pudo hacer nada y falleció que es la comunicación de un hecho luego ¿cómo se surta el procedo en adelante? es lo que lo que portará ahí donde habrá que responder a la situación del comunicador que puede ser un psicólogo que puede ser un terapeuta que puede ser alguien dentro de la institución que de alguna manera tenga esa responsabilidad y aparte esas habilidades porque insisto yo creo que a partir de la entrenación de Cándor las instituciones más grandes pues pueden de alguna manera buscar perfiles para esto que es un perfil absolutamente inspecial porque no hay ninguna institución de este país donde no se presenta un evento adverso entonces la designación del comunicador doctor Lucas también depende mucho del tamaño y de la realidad del servicio dependerá yo creo que en las instituciones más grandes esto es algo que debe empezarse a hablar para poder estructurar procesos de designación del comunicador y obviamente la selección y contratación de personas que tengan habilidades para esto que será una realidad sobre todo en las instituciones de tercer nivel donde esto digamos puede ser una posibilidad técnica un prestador pequeño o un profesional independiente o un prestador pequeño que hace redacción pues estaríamos en realidades distintas y Cándor debe ajustarse a las realidades de prestación de servidos de cada prestador en el país por supuesto no sería aplicable a todos los contextos y a todos los prestadores Néstor no me queda me queda muy claro y entonces de ahí yo yo pues abiertamente les cuento o sea actualmente digamos que los sitios donde laboro es uno hospital Pablo Tobón y dos club quirófanos club quirófanos es una IPS pequeña son cuatro quirófanos hacemos cirugía ambulatoria entonces o sea me veo enfrentado a los dos escenarios a los dos contextos o sea por una parte el hospital de cuarto nivel en el que uno dispone de pues de el personal de psicología de enfermería de trabajo social de psiquiatría y pues toda esta red que uno dice bueno puede que en algún momento puedan llegar a ser importantes en medio de la comunicación de un evento adverso y por otra parte también me he enfrentado a la IPS pequeña en la que pues o sea los que estamos allí somos un grupo quirúrgico y fácilmente no hay más de cinco o seis personas al final del turno para la comunicación de un evento adverso relacionado con un procedimiento quirúrgico entonces pero pero abiertamente te lo digo o sea normalmente yo al menos desde el punto de vista personal prefiero ser en primera persona intentando ser objetivo intentando comunicar como recomendas ahorita hechos y más así y evitando juicios de valor pero pues a veces es difícil porque uno está como prestador y como segunda víctima estresado está está pensando en es que porque no hice tal o pascual cosa y mirando las cosas en retrospectiva es difícil tener la claridad para comunicar eso a las personas y a los familiares pero yo lo he asumido desde el punto de vista personal y lo he preferido hacer yo pues yo quisiera preguntar es bueno y uno uno es la la capacidad que tiene la la IPS en en términos de la respuesta pero lo segundo es bueno o sea si yo tengo una una IPS en la que tiene buena capacidad uno de los de las personas que está comunicando esto puede ser parte del equipo deberíamos ser uno de nosotros o cree no consideras que pudiera ser delegado o preferiblemente delegado a este equipo que tú nos mencionabas como pues los comunicadores de de evento adverso esa pregunta es muy importante yo creo que no es situación grande alguien distinto del equipo digamos que participó en la atención porque recuerda que él también recibe tratamiento como segunda víctima debe ser el encargado de la comunicación alguien distinto pero ojo muy importante eso no implica que el profesional involucrado simplemente nunca vuelva a estar con la familia porque eso también lo castiga muy duro la familia también necesita ver al profesional de la salud involucrado en el proceso lo que si no queremos es que él sea el encargado y además con sus herramientas la persona responsable de hacer toda la comunicación porque eso de alguna manera empeora tanto el proceso de segunda víctima de él mismo como del paciente y su familia porque obviamente las habilidades de comunicación y de estado de angustia de esa persona que está directamente involucrada pues lo que hace es empeorar la situación ya si es una institución más pequeña habrá que ajustarlo que es parte digamos de la flexibilidad que hay alrededor de este de este capítulo pero yo sí creo que sin que el profesional de la salud se desentienda del tema porque no se puede desentender eso los familias lo castigan muy duro si debe ser alguien distinto que se debe encargar de liderar la comunicación con la familia perfecto no pues para mí rompe un paradigma porque o sea lo como lo mencioné yo normalmente pues creería al menos desde el punto de vista incentivo lo haría en primera persona y me parece muy interesante que que sea una actividad o sea un momento que pues nos recomiendas que deba ser delegado si bien completamente de acuerdo y yo creo que lo hemos vivido en lo que nos sucede en el hospital en la que lo que más se castiga es eso de no hacer el seguimiento de no hacer el el acompañamiento lo va a ser el o sea digamos que la presencia con el paciente y con la familia alrededor del evento adverso muy bien creo que muy interesante nuevamente los los incito a que se animen a hacer las preguntas las intervenciones y no solo eso sino que también quien en algún momento quiera abrir su micrófono y comentarla con nosotros y que esto se pueda abrir una conversación me pareía muy interesante por aquí recibimos hay una pregunta sí sí voy a leer la pregunta que acabamos de recibir Néstor y dice bueno anteriormente adverso donde puede llevarse a cabo por distintos factores y o protagonistas si se llega a presentar un procedimiento quirúrgico en un procedimiento quirúrgico y es por ejemplo una hemorragia entre paréntesis dice por problemas de coagulación debido a la mala emisión de resultados de tiempos de coagulación o sea TP-TPT ahí qué papel juega el laboratorio en este proceso yo había leído la pregunta hace unos minutos y me parece una pregunta que es pero pues al niño al dedo para responder esto fíjate que la respuesta es la identificación de la causa es algo que no pasa cuando se presenta la hemorragia la identificación de la causa es algo que usualmente viene después de que se surte un proceso de investigación análisis porque eso no es algo que ustedes puedan detectar no pasa dentro de cirugía e inmediatamente ustedes salen a decir claro ya sabemos cuál fue la causa y es que hubo un mal resultado de los tiempos de coagulación eso se resuelve después defiende lo importante que es que todo sea un proceso deliberadamente organizado que vaya la comunicación a la par de la investigación análisis de cara que se puede identificar la causa pero es algo que ustedes no saben cuando se comunican en la primera oportunidad con el paciente y ya nos pasó una vez que alguien dijo fue lo que se le ocurrió al médico él no tiene la culpa luego en retrospectiva es más fácil hacer algún juicio pero el médico dijo eso debe ser que los resultados de los exámenes de coagulación están mal y claro la familia inmediatamente se pegó de eso y empezó a insistir es que a mí el médico me dijo que alguien había cometido un error pero es algo que no se sabe digamos inmediatamente entonces por eso es tan importante doctor Sebastián que haya un proceso paralelo de investigación análisis al lado y es que pasa la comunicación y por supuesto el laboratorio tiene que estar involucrado porque de eso se trata cuando yo les digo que eso es una respuesta de sistema y no una respuesta de agente es el sistema el que debe responder la familia no el médico ¿me entienden? ¿cómo cambia el abordaje? el abordaje es debe haber una respuesta institucional y eso cambia obviamente las dinámicas de razonamiento cambian las respuestas cambian los pronósticos y eso es lo que queremos de alguna manera fomentar con esto que en Colombia se cree una una cultura de respuesta institucional a los eventos y abandonemos esa respuesta individual que hasta ahora es lo que tenemos lo que tenemos ahora doctor Lucas usted me dirá es se presentó mire a ver cómo mire a ver usted qué hace para comunicarlo para resolverlo y eso realmente ha demostrado tener muy pobres resultados en los desendazes en la resolución del conflicto entonces en el caso que nos dice el doctor Sebastián por supuesto de identificarse la causa pues se irá se irá integrando a la respuesta institucional frente al evento adverso muy bien me queda muy muy claro y muy buena pregunta doctor Sebastián si tienes alguna otra también que no la puedas hacer muy bien entonces a mí me surge de la de la discusión que estamos haciendo la siguiente pregunta y es bueno y o sea segundo cero acaba de pasar estoy resolviendo resolví hasta el momento en el que ya tengo un momento en el que voy a respirar y sucedió un evento adverso y tengo que arrancar a actuar si yo fuera a generar un flujo grama si me preguntas a mí yo diría casi que simultáneamente sería activar si es que existe por parte de la institución este digamos que protocolo en el cual se da la respuesta entre el evento adverso digamos que encaminada a la a la comunicación pero bueno y en qué momento consideras tú que la asesoría de parte de Scare puedan llegar a entrar para para darme herramientas de yo cómo debo comportarme ante un evento adverso que no queremos pero existe la posibilidad que pueda resultar desencadenar o pueda llegar hasta un a un proceso jurídico súper importante la pregunta porque hay una un tema que que está digamos por por de alguna manera acoplarse a la realidad a la realidad de nuestro país y es el anclaje en el proceso de la seguridad jurídica es algo que hay que resolver que hay que conversar segundo cero pasó el evento lo primero que uno esperaría y eso creo que lo pueden llevar de acá comuniquen hechos pasó algo punto casi que interioricen eso que eso de verdad va a evitar mucho de cabeza a ustedes y a nosotros también entonces segundo cero hay un primer respondiente de esto que es el médico involucrado no puede salir de ahí y sobre eso se comunica un hecho de acuerdo a los grados de certidumbre uno comunica de lo que está seguro punto pasó tal paciente presentó un choque hipolémico hizo paro bueno eso es lo que se comunica en ese momento segundo cero la respuesta es activo candor y candor se abre por dos lados recuerden investigación análisis de uno y comunicación del otro en el equipo de comunicación hay un elemento que es la activación del proceso de cuidado de cuidadores dentro del cuidado del cuidador debe estar la seguridad jurídica es ahí en el equipo de investigación análisis como una respuesta de señal donde debería enclararse todo lo que tiene que ver con el acompañamiento jurídico porque algo que afecta los procesos de duelo e incluso de burnout y todo esto que se desencadena después es la incertidumbre frente al riesgo y la exposición del riesgo jurídico al que se ve sometido una persona cuando un evento de esta naturaleza ocurre entonces ahí tiene que haber una respuesta y yo creo que la asesoría se ancla en el programa de cuidado de cuidadores ahí tiene que quedar porque sin duda el acompañamiento del abogado va a ser muy importante para disminuir los niveles de ansiedad para poder tener una respuesta más cierta frente al evento para poder diluir un poco los estresores que hay alrededor de un evento de esta naturaleza aunque no sea lo único el acompañamiento jurídico en ese componente a mí me parece muy relevante y creo que ahí es donde se dan clases de jurídica que ojalá todos puedan tener porque sin duda nosotros los abogados internamente allá en Escares siempre decimos nosotros somos un psicólogo empírico de todos ustedes cuando estas cosas pasan y la verdad es que la primera conversación que tenemos siempre es una conversación muy emocional muy emotiva y es uno el primer llamado a decir tranquilo que no va a pasar todo va a salir bien tranquilo esa primera respuesta yo creo que en el comentario jurídico sigue siendo muy relevante y seguirá siendo relevante porque el papel del abogado ahí siempre será un poco tratar de aliviar la incertidumbre me queda muy claro Néstor y entonces de lo que me acabas de contar te dejo me queda una duda y bueno lo más común y lo pues digo es la realidad versus lo más recomendable es cuando preferirían ustedes ser contactados pues porque o sea puede ser tan reciente como digo venga primero pues o sea tengamos certidumbre sobre algunas cosas y por otra parte sería pero vení apenas porque me estás llamando si esto pasó hace no sé diré cualquier cosa dos tres días cierto para nosotros sin duda lo más importante es conocer el evento desde el origen porque insisto recuerda que en Cándor se presentó la lesión inmediatamente todo el proceso de Cándor se activa y dentro de eso está la seguridad jurídica yo para nosotros lo más importante es conocerlo desde el comienzo porque es que insisto es que el médico es que la respuesta debe ser institucional digamos integradora ¿no? y el papel del abogado ahí es muy importante es que pasa mucho doctor Lucas que cuando llegan a uno uno dice pero ustedes ¿por qué se comunicaron así? ¿por qué asumieron esto? ¿por qué anotaron esto en la historia clínica? esto no tiene ningún grado de certidumbre y uno ve cuando llega la historia clínica es un juicio uno no un idas y venires de reproches y uno dice esto no esto va a empeorarlo todo yo para nosotros sería muy importante que inmediatamente digamos haríamos parte de la activación de Cándor desde el comienzo se presentó el evento adverso que hizo una respuesta en primer respondiente como yo la denominaría que activó los dos procedimientos inmediatamente los abogados tienen que acompañar porque los abogados en esa primera fase acompañamos al profesional y a la institución si obviamente la institución cuenta con su equipo propio entonces en ese orden de ideas si yo no quiera Dios y me pasa mañana un adicto adverso yo o sea casi que estoy escribiendo la historia clínica de lo que estuvo pasando y yo señores Escare me acaba de pasar esto écheme una manito a ver que es lo que yo tengo que anotar aquí correcto correcto excelente excelente super bueno muy bien nuevamente los asistentes que todavía nos acompañan por aquí si tienen preguntas dudas estoy por aquí revisando en el chat no veo en este momento más preguntas de nadie entonces Néstor yo solo te dejaría pues digamos que una última pregunta y yo creo que es es parte de lo que a nosotros nos nos preocupa casi siempre y es bueno o sea consideramos y abiertamente te lo digo consideramos que la trayectoria que tiene escar nos da un grado de tranquilidad muy importante alrededor de los de los procesos médico jurídicos y y digamos que es pues aquí unido a a a lo que nos puede llegar a pasar es Néstor vos consideras que porque a uno le ofrecen más cosas no pero es que escar no es suficiente hay que tener un seguro adicional hay que tener asesoría adicional hay que tener una cobertura mayor o sea como como nos abordamos eso como abordamos nosotros eso desde la práctica del día a día porque pues yo soy un anestesiólogo que trabajo pues o sea digamos que estoy en Sadea pero yo tengo mi trabajo de tiempo completo y trabajo en un hospital de alta complejidad y definitivamente me enfrento a momentos en los que los pacientes están gravemente enfermos y pues uno se cuestiona como anestesiólogo venga yo tendré que tener algo más que lo que tengo como beneficios del FEPAS de o no pues y creo que es una papa caliente la que de pronto te acabo de preguntar pero pues que más que al gerente de core se lo puede preguntar pues mira yo la historia que nos ha demostrado para responder la pregunta sobre la suficiencia desde el punto de vista de la asesoría doctor Lucas yo te puedo decir algo y a pesar de que debería declarar mi conflicto de interés ahí por ser parte del grupo yo te sí te puedo decir con toda acelería además porque soy un firme convencido de eso que no existe mejor asesoría en Colombia para un profesional de la salud que la que brinda actualmente el fondo porque me costa digamos luego de haber trabajado ya seis años del nivel de capacitación tanto de los abogados como del equipo que los acompaña desde el punto de vista de la cobertura jurídica eso sí es de alguna manera muy relativo uno yo sé que las estadísticas en Colombia sobre las condenas al talento humano en salud no suelen estar por encima de la cobertura del FEPAD también eso lo sé y creo que las CARE puede confirmarlo usualmente eso es un montón no se superan los 400 yo no recuerdo exactamente cuánto está pero la cobertura del FEPAD normalmente no se supera ¿no? ahora siempre habrá doctor Lucas siempre habrá un caso excepcional que supere todos los límites y en ese momento uno dirá pucha sería bueno haber tenido una cobertura adicional luego si la mejor manera de responder eso doctor Lucas es preguntándome yo qué haría si estuviera en la posición de ustedes yo sin duda tendría el FEPAD yo eso sí lo digo con una plena convicción no hay nadie que me pueda sacar de esa de esa de esa de esa convicción que tengo sobre las bondades y beneficios que tiene estar afiliado y tendría además una póliza adicional con una cobertura que 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 ayude a precaver los casos más catatróficos que suceden en el 1% de las posibilidades pero que bien puede haber un caso excepcionalísimo que pueda presentar esa limitación de la cobertura y eso sería lo que yo haría considerando que como te lo dije en la mayoría de los casos lo que uno tiene en el fondo es más que suficiente pues doctor Néstor quedo supremamente complacido agradecido por su asistencia su presencia por su presentación demasiado chévere a mí me deja muchas tareas porque como hospital por lo tono pues incluso o sea en teoría somos referente aquí y eso no existe entonces pues ahí hemos ido construyendo cosas entonces nos queda esta tarea para construir pues un programa que realmente nos ayude a que alrededor de un evento adverso se piense en la familia en el paciente en los prestadores y inmensamente agradecido a todos por su asistencia estará pasadas las las nueve de la noche en este en este espacio y esperamos tenerlos por aquí muy pronto en nuestros webinars y por supuesto en nuestros congresos y nada nuevamente muchas gracias que estén muy bien un feliz descanso y hasta pronto muchas gracias muchas gracias a todos comentarios muchas gracias a todos por participar y gracias por la invitación nos vemos en una próxima oportunidad y feliz noche para todos muchas gracias gracias